Tardas cosas como son y darle al siguiente capítulo Vamos por el siguiente, vamos por el capítulo 3 Vamos a leer hasta el cuarto y lo vamos a dejar hasta ahí Bueno, es como usted ordene mi capitán Capítulo 3, de vuelta en casa de Light De vuelta en casa de Light Dos veces Light puso las noticias, había un montón de personas malvadas en la televisión así que escribió sus nombres y los mató Así nomás Encima que mostraban los nombres en la televisión porque decía que había un montón de personas malvadas Pero no decía cómo es que supo sus nombres Dark mientras tanto seguía desem... Dijo, uy, mira cómo está mirando los ojos de la nuecita para mí que se puede Claro, cómo sabía que era malo Había un montón de personas malas Ah, esos que son malos los mató, listo a la mierda Dark mientras tanto seguía desempaquetando sus cosas de su caja Que estaba llena de cosas de detective que le habían dado mientras estaba en casa de Watari Para... ¿De qué caja? ¿De la misma caja de la que vino él? Tenía con plomo y con cosas adentro más encima a él ¿De qué tamaño era la caja en la que viajó? Era una casa esa mierda, era una caja Llamaron el timbre y Light gritó Abro yo Corrió escaleras abajo, se abrió la puerta Era Misa ¡No! Esta parte de... ¡Ay, Dios! Esto me acordé, esto me lo acuerdo vívidamente, Dios mío Misa llevaba un vestido de encaje pero no era todo gótico como el viejo ¿Cómo qué viejo? ¿Como el viejo vestido o como algún viejo? No sé En lugar de eso era blanco y tenía falda azul que era corta Ok, tenía un vestido de encaje blanco con una falda azul corta Ah, Misa, me alegro de verte, dijo Light abrazando Light nunca abrazaba a Misa Light nunca abrazó en toda la puta serie, jamás la abrazó Light trataba como la mierda a Misa Lo que él lo abrazaba Oh, Misa, me alegro de verte, le abrazaba Miro a su alrededor sagradamente Su madre estaba en la habitación de al lado y podría oírle ¿Cómo mirás alrededor sagradamente, what? Has traído los... Guiño un ojo Deberes Guiño de nuevo ¿Eh? ¿Qué fue lo que trajo Misa? ¿Un consolador? ¿Qué? Sí Ven conmigo, dijo Y subieron las escaleras Light y Misa subieron las escaleras Ya me lo acabas de decir, viejo Eh, Light y Misa subieron las escaleras y llamaron a la puerta ¿Por qué llamaron a la puerta? Si no era tu habitación Y Dark estaba adentro ¿Para qué llamar a la puerta si es tu pura habitación? Espero un momento, me estoy cambiando, dijo Dark Eh, ¿por qué te estás cambiando en la habitación de Light? Por ahí tienen que compartir la habitación ¿No lo habían dicho en el capítulo 1 que tenían que compartir la habitación o algo así? ¿Tendrían que compartir cama? A ver La cama era doble por algún motivo Que, que, bueno Que yo sepa si una cama es doble no implica que esté en dos lugares al mismo tiempo Eh, pero no había necesario que se cambie dentro de la fucking habitación Porque no se podía ir a cambiar al baño, ¿viste? Si no quería que entre que te vea alguien Es algo pobrecito Espero un momento, me estoy cambiando, dijo Dark Vale, probablemente está desnudo, así que no puedes entrar ahí Espérame aquí afuera Ah, pero no había ningún problema que Light entre, ¿viste? Encima, no lo conoció nunca Recién, recién lo conoce Hace unas horas No hay problema para verlo desnudo, ¿viste? La verdad, ya no sé ni en qué línea de tiempo estamos ya Flashback dentro de Flashback meses después Le dijo Light a Misa mientras abrió la puerta Una vez que Misa se quedó sola Sayu salió del armario ¿Qué mierda? ¿Para dónde estaba el armario? ¿Afuera en el pasillo? ¿Lo pillas? Sutil Ok, el armario estaba en alguna parte del pasillo Y la pendeja no sé por qué estaba dentro del armario Ok Hey Misa, sé tu secreto Dijo Misa intentó parecer calmada Pero el miedo en sus ojos decía una historia diferente Estaba muy asustada porque la chica que acaba de salir de un armario podía saber la verdad Y ella podía estar en problemas No sé de qué tuyo hablando Dijo asustada Sé que tú y Light y Dark sin ninguna puta coma en el medio Sois Kira Estáis matando a gente Claro, los tres éramos Kira No No se lo cuentes Agente Tienes que mantenerlo en secreto Lo acaba de confirmar así sin ningún problema No, no se lo cuentes Agente Tienes que mantenerlo en secreto Gritó Misa encima Lo estaba gritando Claro No se lo cuentes Que somos Kira Es el mismo chiste de mierda Pensamos Ya estamos sincronizando realmente con esta mierda Vale, no se lo contaré a L con una condición Tienes que sexar conmigo Qué cara Sexar Debemos sexar Misa Misa parecía sorprendida Dio un paso atrás y jadeó ¿Por qué jadeaba, viste? Da un paso atrás y jadeaba de la nada ¿Tú yo lesbiana? Preguntó curiosamente Sí Porque eres tú Respondió Sayu seximente ¿Sois picaria? No sé ni qué mierda Significa eso Replicó Misa Mientras se quitaba el vestido Y entraba Ah, sí, ya de la nada Ya se estaba desquitando la ropa Y entraba en la habitación de Sayu Quiero Quiero recordarte Misa Misa se sacaba ya el vestido What? Pensé que era Sayu Uno Quiero recordarte Estaban en el pasillo Así que dejó de ropa en el suelo Es verdad O sea, en el mismo pasillo Se estaba desnudando Misa Y dos Y dos Y encima De la nada Te acaba de decir No le diré a nadie Con la condición de sexar conmigo Ok Me quise de ahí Y se quitó la ropa en el medio del pasillo Ningún Ni se lo dudó Viste nada Sayu Menor De edad De verdad Es menor de edad Mientras tanto En la habitación De Light, Light y Dark Estaban hablando Sin ninguna coma Y era innecesario Que repitas Quienes estaban en la habitación Porque ya lo sabíamos Estaban hablando Del poderoso Nuevo Coderno de muerte Lo tengo Porque maté al viejo rey De los Shinigamis Y eso me convirtió En el nuevo rey Claro, porque así es como funciona ¿No? Dijo Blue El rey recibe Un poderoso Cuaderno de muerte Que le permite Matar a quien él quiera Y también recibe Un palacio Y una esposa Y todos los plátanos De sangre Que pueda comer Vamos a probarlo Dijo Light Sí, ok Está bien Aceptémoslo Vale Para probarlo Vamos a matar a este tío Ah, re así Pará No importaba Si era malo No, le vamos a matar a ese Vamos a probar Si esta cosa mata Viste No importaba Si era malo Para mí La mentalidad De 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 A ver Hay dos tipos de personas Las buenas Y las malas Es un 50 por 50 Si mato Uno por medio Mato un malo Claro Alguno de los que maté Debe ser mal Debió ser malo Mala suerte Que esté justo Mal sincronizado Matando buenas personas En vez de malas Sí Si me dice Vamos Vale Para probarlo Vamos a matar a este tío Y señala a un tío A un alto tío feo En la televisión El tío estaba gordo Y estaba dando el tiempo Y solo por eso Lo mataron Lo dije Lo dije de forma Subconsciente Era el mismo pibe Que estaba pensando yo Era gordo Alto y feo Y decía Vamos a matar a ese Porque es alto Gordo y feo Lo que te describe Es eso Pero no sé su nombre Dijo el confuso No la necesitas Todo lo que necesitas Es su cara No respondió Sí Dark era tremendo dibujante No para dibujarle La cara del tipo En el cuaderno Light Light Mal escrito encima Light escribió En el cuaderno de muerte ¿Qué escribió? Y por supuesto El hombre murió Pero ¿Qué carajo escribió? Escribió la cara Escribió los rasgos El hombre del tiempo Gordo Feo Y alto ¿Quién era el único? Claro Era el único que había Mata al tipo de la tele Que es Hombre alto Feo Y gorda Está bien Dijo el cuaderno Oh Dios mío Eso es tan bueno Dijo Light Asombrado Mientras veía al hombre Rodar por el suelo Muriéndose Che pero Light Nunca era tan hijo de puta Además Solamente mataba Personas malas Ahora vamos a probarlo En más gente De la televisión Ha resacado Este es un re Paranónico asesino Mientras tanto De vuelta en la habitación De Sayu Sayu y Misa Otra vez sin coma Estaban Estaba No Estaba Perdón Estaba Ambas Estás intentando leer bien Te estás resistiendo Claro Estarían Estaban ambas Pero dice Estaba Ambas O sea Uno es en singular Y el otro es en plural Azul Con Z No En Z Z En Z Ropa Interior Sayu llevaba un sujetador deportivo azul De Nike Y corto Como y corto Que corto Que corto Sayu llevaba un sujetador deportivo azul Y corto Ok Está bien Un sujetador deportivo No sabía que hacían sujetadores deportivos cortos y largos Viste Y Misa llevaba un bikini con purpurina En el que era brillante contra su pelo rubio Misa se soltó el pelo y le dijo A Sayu Estás muy buena Menor de edad Sayu Si Y encima Viste La caba O sea Estás extorsionando Primero es menor de edad Es claro Te están extorsionando Es menor de edad No tenés ningún problema de sexar con ella Es la hermana de Light Estás en casa para ver a Light Y te estás cogiendo a su hermana en la habitación ¿Qué carajo está pasando acá? Desnudándote Siquiera antes de entrar en la habitación Y dejando la ropa fuera Claro Y cuando Light salga de la habitación Va a ver toda la ropa tirada ahí Viste Y va a decir que está pasando acá Claro Pero no Light está ocupado con Dark asesinando a gente en el televisor Viste Tan entretenido Lo que pensaba es Bueno Chicas con chicas Chicos con chicos Sayu se inclinó Y empezó a enrollarse con Misa Rápidamente Le desabotonó el bikini a Misa Bikini Para un bikini no tiene botones Y cayó al suelo dejándola desnuda Y cayó ¿Para quién cayó el bikini? ¿Cayó al suelo? O que ella cayó al suelo dejándola desnuda en medio cuerpo para arriba Sayu se quitó entonces su propia ropa interior Y estaba desnuda por debajo Era necesario que me expliques eso Misa chilló Mientras Sayu empezaba a bajar y besaba con lengua a su cuello ¿Eh? ¿Cómo que bajaba y besaba con lengua a su cuello? El puyo lo tenía abajo O O Sayu me di a dos metros ¿Viste? ¿Qué mierda? Misa chilló Mientras que Sayu empezaba a bajar Y mientras que bajaba Besaba con la lengua a su cuello ¿Cómo haces eso? Simplemente asentalo Asentí y disfrutá Tenía una lengua re larga ¿Viste? Mientras que bajabas la lengua Era de un líquor De eso de recién Y de la miel De pronto hubo una llamada en la puerta Sayu maldijo Y fue a abrir la puerta Sin ropa Abrió la puerta hacia Y era Dark Y estaba desnuda encima En ningún momento dice que se había vestido Y detrás de Sayu estaba Misa también Sin ropa Y Dark hacía acá Parecía sorprendido Y dijo Mi hermana es una lesbiana ¿Dark también era el hermano de Misa? A ver Si Dark es hermano de Light Y Misa es hermana de Light Dark Y Misa Y Sayu es hermano de Light Y no tiene ningún problema Y no tiene ningún problema De verla desnuda ¿Viste? De la nada Parecía sorprendido Y dijo Mi hermana es una lesbiana Gritaba encima de eso Sayu se dio cuenta De que estaba desnuda Recién ahora te das cuenta De que no tenías ropa ¿Viste? Y cerró la puerta de golpe Vete a la emmerda Pervertido ¿Pervertido? ¿Cómo que pervertido? Si fuiste vos el que saliste de nuda Y encima que te estabas tratando De sexar a tu amiga ahí Y siendo menor de edad Dios mío Es verdad Es la novia de Light Encima La pervertida es ella Dios Es re degenerada Mamá y Soichiro Jamás debieron volver a adoptarte Gritó Lo siento Misa Pero tendremos que hacer esto En otro momento Lo siento Misa Pero si vos la estabas Chantajeando a ella ¿Cómo que ahora lo sientes? Misa le devolvió el guiño Arre Y dijo eso espero Y sonrió Cogió sus trapos Y se los puso Y salió Para los trapos La ropa de ella No estaba fuera de la habitación Y se los puso O sea que salió desnuda De la habitación Al pasillo Donde es ropa Que estaba en el piso Y se vistió Y salió escalando Por la ventana Para que más ¿Por qué salía escalando Por la ventana Para que nadie la viese Si ya Dark la vio Y encima de eso Light ya la vio Ya la vio A ver Ella ya entró Por la puerta principal Así que la vieron Si Encima Cogió sus trapos Y se los puso O sea que salió Al pasillo desnuda Agarró la ropa Que estaba en el piso O sea que Pasó por donde estaba Dark Porque estaba detrás De la puerta Se vistió Calculo Porque no dice que se vistió Así Se los puso Ok Se los puso Y luego Saltó por una ventana Para que nadie la viera Pero ya te vio Dark Te vio Light Te vio Sayu Te vio todo Escaló Escaló por la ventana O sea Se subió a la escalera Y saltó por la ventana Pero encima de la escalera Estábamos en un segundo piso ¿Cómo salís por una ventana Un segundo piso? Saltó Se tiró a la mierda Cuando estuvo sola Cogió el bolso Misas Que se había dejado ¿Quién? Sayu Lo cogió Cuando estuvo sola Cogió el bolso Que misas Se había dejado Supongo Hay un que Pero está después Dice Cuando estuvo sola Cogió el bolso Misas Que se había dejado Miró dentro Y encontró un cuaderno negro Dentro Otra vez Miró dentro Y encontró un cuaderno negro Dentro Cogió el móvil secreto Que su padre Soychiro Le había dado Y lo llamó Pero encima La pendeja Se llevó la ropa Y todo Y se olvidó Un bolso Dentro de la habitación En donde estaba justo El cuaderno negro ¿Viste? Era re estúpida Y para ¿Cómo mierda Sabe Sayu Sobre los cuadernos negros? ¿Viste? Para ella sería Un cuaderno normal Hola papá He hecho lo que me pediste ¿Qué? ¿En qué momento Le pidió a la hija eso? Y conseguí el bolso de misa Hay un libro dentro Y pone cuaderno de muerte En la tapa Y está lleno De gente muerta Soychiro Le pidió a su hija menor Que se tirara a misa Para robarle el cuaderno ¿Y cómo carajo Sabía que iba a dejar El cuaderno La pendeja dentro Y no se lo iba a llevar? ¿Viste? Excelente Replicó papá ¿No se acuerda Ahora cómo se llama? Era tu propio padre ¿Viste? Excelente Replicó papá No No replicó el padre Replicó papá Ahora el juego Puede empezar ¿Qué era? Shigsaw Era el Soychiro ¿Viste? Oh Dios mío Oh Dios míos Que Descubre Más la próxima vez Eso Eso así Suele Ponerlo Ponerlo A ver Está abajo El capítulo 3 Prostitución infantil Encima le pone El título A la hija Si El título De prostitución infantil Según Dios Esos son los títulos Que le pone La que está traduciendo Ahora Simplemente Lee la traducción No quiero recordarlo Ajá ¿Querés que lea Todo esto Que está en negro? Lee 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 La parte Que se traduce Ok ¿Alguien más piensa Que el plan de Soychiro No tiene puto sentido Dejando a un lado Que le ha pedido A su hija menor de edad Que entrar En una relación sexual Con una adulta Que pretendía conseguir Sabía que Misa Se iba a quedar sola En algún momento Porque ha sido Totalmente casual Y si hubiese estado Con Light Y Dark Que sería lógico Sayo jamás Hubiera podido ligar Con ella Le contó Él que sus hermanos Son Kira Sabía que iban A interrumpirlas ¿Cómo sabía Que se iba a olvidar El bolso O que habría algo En él? Es verdad ¿Cómo Soychiro Sabría eso? Y ahora Que tiene un cuaderno De muerte ¿Va a matar A sus propios hijos? ¿Sabe lo que es Si quiere un cuaderno De muerte O cómo usarlo? No entiendo Esta historia De ayuda Y abajo La La corrección Que ha escrito Ha escrito Vicarius Vicario Cuando quería poner Vicius De Viciosa O Ah Quería ser El juego de palabra De Vicurious O como carajos Se cree Curious Vicurious Que lo llamo De Vic Curiosa Por curiosa Bisexual Y eso Que hizo ser Un juego de palabra Y le salió Como el horto Encima Este tipo Es un genio Dios mío Y que lo digas Ahora Hay gente Que está escribiendo Acaso No sé En el chat Yo no veo nada Nada Bueno A ver Mira Te voy a mandar algo Yo En qué En el chat O en el Discord Los reno Son Dogues Son Dogues Ah Es verdad ¿Dónde sacaste Esos emotes?